Buenos días, ¿cómo están amigos? Espero que muy bien. Gracias nuevamente por estar viendo los vídeos de mi canal. Estoy en el Cerro Marimán de Negrete. Negrete es una pequeña comuna que queda aproximadamente a 30 kilómetros de Los Ángeles hacia el sur, en la octava región de nuestro país, provincia del Bío Bío. Tenemos por acá cerca a Nacimiento, Los Ángeles, Angol, Mulchen. Y bueno, la idea de este vídeo el día de hoy es mostrarle nuestro cerro, el Cerro Marimán de Negrete. En este cerro nosotros tenemos tres pistas. Tenemos dos senderos que ya están totalmente operativos y en uso y estamos haciendo uno tercero. En este preciso instante estoy acá en el sector de la Torre de Alta Tensión. Desde aquí comienza la pista de DH. Así que vamos a mostrar esa pista ahora y después nos vamos a trasladar a otro lugar del cerro para ver un nuevo sendero, una nueva pista. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la pista que hicieron los chiquillos. Aquí yo no metí nada de mano. Tiene pedaleo, tiene un saltito bien bueno. Así que vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con la luna como testigo decimos adiós en este capítulo. Espero que les haya gustado, chiquillos. Like si les gustó el video. Visiten el Cerro Marimán de Negrete. Está súper cerca. Está bueno. Es gratis. Es para todos. Suscríbanse a mi canal si quieren ver más videitos y nos vemos para la próxima, cabros. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!